Bueno, vamos a compartir con vosotros, Abayomi es un grupo de declamación de jóvenes en adelante para declamar y contar cuentas en el papiamento. Es un grupo aquí que logra atraer jóvenes más cerca de nuestra cultura, la que más jóvenes se reconocen con lo que es la base de la cultura. Esa palabra, Abayomi, es el nombre de un bebé africano que significa trecedor de alegría. Y por eso, el nombre de Abayomi y Abira, nace para alegrar. Así que para cada suspiro de palabras que sale fuera de la boca de un joven aquí, esta familia de Abayomi, para alegrar, entretener y educar, todos los que nos miran y escuchan. Sigue desde mi casa, sigue escondiendo la realidad. Nuestra de un sueño profundo, tornar con fantasía engañada. Blanco, preto. Preto, arriba blanco. Tiki, tiki, no se toma el pecado que arranca. Poco a poco, pero seguro, no se logra caro nuestra identidad. Tiempo duro, alaga cae, pa preto, vira gente peca. Paso en su do, también por contar iba cara. Pero conformar con mediocracia nos hacer a huevo. De manera sombra, blanco arranque tu mamando. Y a pronosticar cuja historia está volver a repetir. Blanco. Preto. Preto. Un boy blanco. Pasete marioneta de dirigir el pueblo aquí, y blanco tiene cabuya. Blanco, arriba preto. Así no cosa, lo comienza, pero ya aquí, lo no tiene final. No adrenta caba trae nos lomba y quitapán. Ranca educación. Plama unión y crea división. Para después, no bolto nos pia en laera, y cabe tu mamando arriba sobrada de nuestra propiedad. Corso su uovo, ta serrá. Corso su boca, ta se ya. Corso su manan, ta mará. Sin conocer, ya nos da cara para muralla. Sin entrada, sin salida, sin solución. Si nos no abre o ovo, nan lo volver poderá de ir a isla aquí. Y pobre de nos, pobre de nos futuro. Pobre de nos generación benedero. Pobre de corso. Corso. Corso su más. Corso sujeбы. Corso su más. Corso su más ovo. Corso su más ovo. Música 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 Música